Hoy tenemos ejercicio para frío. ¿Cómo quitamos el frío? Vengo de la calle, hace mucho frío. ¿Cómo reestablezco mi organismo rápidamente? O estoy trabajando y cojo frío. ¿Cómo reestablezco rápidamente mi calor interno? Soy Joan Ambrose, puedes inscribirte en mi canal por aquí o por allí. Empezamos. Movemos un poquito hombro y fuerza de respiración. Bien, segunda parte. Mira, aquí, ¿vale? Y nos vamos a concentrar como si tuviéramos un sol, una bola de fuego. Y a la vez damos toquecitos. Vamos a pensar en esa bola de fuego. Encendemos con nuestra mente esta bola de fuego. Esta bola de fuego se va poniendo incandescente, se va poniendo cada vez más. La temperatura va subiendo. Tengo mi bola de fuego en la boca de estómago y voy calentando. Con mi mente, me imagino que sube la temperatura. Esta bola de fuego va subiendo, se va poniendo cada vez más saliente. Seguimos. Seguimos. La clavícula. Esto es el hueso de la clavícula. Bola de fuego se va poniendo cada vez más incandescente. Seguimos. Ahora, la boca de estómago, ¿verdad? Al lado, a la costilla. Bola de fuego se va poniendo incandescente. Sube. Sube la temperatura. Bien. Inspiramos. Otra vez. Hombro. Una inspiración bien grande y retenemos el aire. Soltamos el aire. Otra vez. Venga. Bola de fuego. Bola de fuego. Bola de fuego se pone incandescente y va irradiando a todos los lugares del cuerpo. Seguimos. Y tercero. Esta bola de fuego expande todo el calor por mi cuerpo. Otra vez. Pensamos en la bola de fuego. Va subiendo la temperatura de la bola de fuego. Va calentando todo mi cuerpo. La clavícula. Todo mi cuerpo se va calentando cada vez más. Muy bien. Ahora, vamos a mover los ojos pensando en esta sensación de frío. Abrimos. Cerramos. Abajo derecha. Abajo izquierda. Un círculo bien grande. Otro lado. Un. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Un. Mi boca se llena de saliva. Mi cuerpo está anestesiado. Una bola de fuego es cada vez más incandescente. Cada vez mi cuerpo está más caliente. Imagínate que la bola de fuego calienta tu cuerpo. Mi cuerpo está cada vez más caliente. Una respiración. Podemos cambiar, quitar el frío y subir nuestra temperatura. Ahí. Seguiremos. Escreímos. Escreímos. Espol nove. Escreímos.